¿Estás viendo? Ok, se ocupan enseguida. Se ocupan enseguida, en nombre de Jesús, se acabó todo. Para siempre. Y que te quedas libre. Y que te quedas libre ya, solo pero maldición de aquí, se da ahí, se acabó todo. Y que te quedas libre. Y que te quedas libre. Todos se van de ahí. En nombre de Jesucristo. Demonos, ¿están yendo? Otro un demonio nuevo. ¿Es un demonio nuevo? ¿Están en la brujería? Ok. ¿Le echaron los vecinos de brujería a los vecinos o qué? Ok. ¿Qué le hicieron? ¿Con fotos? ¿Fotos? Sí. Ok. Lo voy a cancelar enseguida. En el nombre de Jesucristo. Cancelo todos los conjuros, los rezos. Palabra de maldición que estamos le dieron a través de la foto del nombre de Jesús y los muñecos. Esas costuras, las agubas, los alfileres que la han puesto, los lazos, las cadenas. Los desentierros del nombre de Jesucristo. Los limpios también del nombre de Jesucristo. Todo eso rompió ya. Sanólo todo. Demonios, váyanse de ahí. Y queda libre. Esta chica quedó libre. Jesucristo. Nombre de Jesús, todas escúpanla. El demonio de serpiente ahí, lo desenrolla en el nombre de Jesucristo fuera de ahí. Ok. Siguiente demonio. Demonio, ¿quién eres tú, demonio? Nombre de Jesús, responde. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, demonio? ¿Estás en brujería? ¿Estás por brujería, eh? Oh. Sí, dijo que sí. Ok. Es verdad. ¿Qué clase de brujería hicieron? ¿Por comida? ¿Por dónde? Con comida, con ropa. ¿Cómo hicieron la brujería esta mujer? No perdés, eso responde. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice Silvia? Silvia, Silvia, que ella, ¿qué dice? El hermano no, no, no dice, no. Solamente me pongo en la cabeza que no. Ok, demonio. De nuevo, ¿tú estás por brujería ahí? Sí. Ok. ¿A ella le echaron brujería? Sí. ¿Cómo se la echaron? ¿Cómo se la echaron? ¿Con comida? ¿Con polvos? ¿Con fotos? Sí, dice que sí. ¿Con fotos? ¿Le colocaron a la foto que eran alfileres que le colocaron cosas, no? No es la cabeza que es Silvia. Ok. Yo en el nombre de Jesucristo, voy y tomo esa foto y le saco todas las agujas que le colocaron en la cabeza, el cuerpo de esta mujer. Todas las cadenas, los lazos que hayan puesto, la tierra en cementerio, lo que hayan puesto a esa foto, en el nombre de Silvia, limpio totalmente. Y ahora en el nombre de Jesús, cancelo los conjuros, la palabra de maldición, que estamos le dieron ahí, atrás de esa foto. Todos los cancelaron en el nombre de Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesús, bendigo esa foto, en el nombre de Jesús. Todo eso rompió ya. Todo se anuló. De nuevo, váyanse, hasta que todo se acabó. Yo te doy el nombre de Jesús, lo envío para adentro, lo abismo. Fuera de ahí. Fuera. Todo se acabó ya. Todo se acabó. Todo se acabó ya. Desocupen allá. Ya el trabajo de ustedes, el amor se acabó ya. Tiene que irse de ahí. El nombre de Jesús, el amor es libre. Esta chica es libre. Todo se acabó ya. El trabajo de ustedes, el amor se acabó ya. Tiene que irse. Ya sacó sus funciones ahí. Ustedes estaban ahí porque lo habían enviado. Pero ya si es cancelado, tienen que haberse ido ahí. Todos. Todos. Todo se acabó. Están llegando a la locura. Están llegando a la locura de ahí. Váyanse de ahí. El nombre de Jesús. Todos. Todos. De nuevo, si están por grujería, el nombre de Jesús se rompió. Ya tienen que irse de ahí. A menos que sea otro motivo. ¿Se están yendo? El nombre de Jesús responde es sí o no. ¿Se están yendo? No. No. Ok. ¿Por qué? ¿Qué ataduras hay? ¿Hay usted los envío ahí, correcto? Ok. Bien. ¿Hicieron pactos ahí contra ustedes? ¿Pactos? ¿Hicieron pactos? Sí. Ok. Bien. ¿Vas a cancelar esos pactos? ¿Los pactos para cumplirlos? ¿Qué están cumpliendo los pactos para que lo van a hacer? La única forma que ese pacto se... La única forma que se vaya de ahí es que ese pacto se anule. ¿Correcto? Bien. Esta niña es de Jesucristo. Ustedes saben bien. Y Jesucristo hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario. Ese pacto fue hacíamos la sangre de él. Ese pacto es universal. Sagrado. Santo. Y ese pacto anula todos los pactos. Todos los pactos los anula. Y es para los hijos de Dios. Esta muerte cristiana. El pacto de sangre de Jesús la cubre a ella. ¿Qué significa? Que el pacto de ustedes que hicieron contra esta mujer. Quedó totalmente anulado. Cancelado. Váyense ya. Se acabó todo. El pacto de sangre de Jesús la anuló. Váyense todos los monedos ahí. Todas sus culpas. Salen para adentro. La misma inmediatamente. El nombre de Jesús. Se acabó todo. Váyense ahí. Váyense ahí. Ese pacto que hicieron. Sacrificios que han hecho ustedes. Cuanto demonios y burguería lo que hicieron ahí. O animal o lo que sea. Que van a durar ante el pacto de sangre de Jesús. De chica libre. Fuera de todos. Bueno fuera de todos. Fuera de todos. Fuera de todos. Fuera de nombre de Jesús. Fuera de todos. Se acabó el trauto de esta moriría. Se acabó el pacto. Ya sanólo. Ya sanólo. De mono. De mono. De mono. ¿Ustedes se están yendo ya? 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 Gracias.